Le he hecho al Dough de Benja Calero muchos minijuegos re piola para ganar monedas. Hay uno de Flappy Bird, uno en el que el Dough está en una motocicleta ReCyberpunk esquivando bombas, otro en el que está en una nave en el espacio, otro de la bola de Geometry Dash, también está el minijuego del carrito en el que debes recolectar monedas y evitar volcar el auto, y también uno de afectar la barba al auto. Le planeé agregar muchos minijuegos más, así que díganme en los comentarios que otros minijuegos quieren que le haga al Dough. Descárgalo ya en la Play Store, ¡suscríbete!